Bueno, ya veis aquí la iglesia de la Campana Nueva Andalucía, que está todo el mundo ya, niños, mayores, todos, de todas las edades, aquí viendo cómo las carrozas van a desfilar por todas las calles principales y unas carrozas muy bonitas, por lo que vemos aquí preparado, con bolsa y todo, para coger mucha chuchería. Y bueno, luego ya sabéis, mucho cuidadito, que hay que también limpiarse los dientes muy bien, que no nos creen las caries. Bueno, habrá muchos regalos también, os han dicho, Vanessa, y vamos a verlo desfilar, ya veis qué bonito. A ver qué nos cuentan los niños, qué han pedido a los reyes. Venga, vamos a preguntar por aquí qué han pedido a los reyes, buenos días. Todavía no lo hemos visto. Mucha ilusión, mucha ilusión en este día. Ilusión sí, pero un poco desafortunado, porque parece que no hay mucho ambiente de parte del ayuntamiento, ¿no? No hay animación ninguna para los niños. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué le ha pedido a los reyes? A ver, a ver, ¿qué le ha pedido a los reyes? ¿Qué van a traer los reyes? ¿Muchos juguetes? ¿Qué has pedido? ¿Un coche? ¿Qué has pedido? ¿Tú qué has pedido? ¿Qué quiere que te tenga los reyes? ¿Qué juguete te gusta? Venga, dilo para que te lo traigan y muerta. Anda, anda. ¿Eh? Pues nada. Seguro que le traes muchas cosas bonitas. ¡Feliz reyes! Igualmente. Bueno, ¿y por aquí qué habéis pedido? A ver, ¿qué estoy aquí? A ver, este niño tan guapo. A ver, ¿qué le ha pedido a los reyes? ¿Un monstruo? Un monstruo extraño de verdad. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Y quería papá que le ha pedido a los reyes? Bueno, yo con que nos traiga salud, ya está. ¿Nos conformamos? Bueno, está diciendo los reyes. Pues sí, nada, hasta luego. Y a ver, por aquí, este señor que ha pedido a los reyes. Los reyes han venido bien, este año. Sí, está muy bien, estamos muy animados esto. Sí, para los reyes. Es estupendo. A ver, ¿qué han pedido a los reyes por aquí? A ver, ¿qué han pedido a esta nieta tan guapa a los reyes? Yo nada. ¿Qué has pedido? Nada. Lo que traigan, ¿no? Bueno, lo que le traigan, ella humilde y a ver lo que trae, a ver qué sorpresa hay por ahí. Vamos a seguir preguntando. Bueno, aquí vemos unos chicos muy guapos que seguro que le van a traer mucha costa a los reyes porque tienen cara de muy buenos chicos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué le pides a los reyes? Normalmente a mí no lo sé, pero espero que me traigan algo, pero las chuches ya son un regalo. Sí, a ver, qué bonito. Mira, a ella lo que le traigan, ¿eh? ¿Y tú qué le pides a los reyes? Un perro. ¿Un perro? Sí, pero luego hay que cuidarlos siempre, ¿eh? No solamente cuando son pequeños, ¿no? Sí. Sí, pero pues a ver qué trague, pero es que esté muy consciente con los animales que hay que cuidarlos siempre. No solamente es el momento de pedirlo. Bueno, ¿y la mamá qué pide a los reyes? Pues para salud, para paz y para amor. Bonito, gracias. Feliz reyes. Bueno, vamos a ver por aquí qué piden a los reyes. Bueno, que tenemos aquí a Manolo, ¿qué le pide a los reyes? Pues salud principalmente y que resuelvan los problemas de la familia que lo están pasando peor. Y bueno, y regalos para todos los niños que estoy seguro que han sido muy buenos. Muchas gracias. A vosotros. A ver, por aquí, que le pide a los reyes. Estos niños tan guapos, ¿qué le han pedido a los reyes? ¿Qué os gusta? ¿Muñeca, coche? Un coche rojo y un otro gui. ¡Hala, qué bien! Pues seguro que te lo trae porque este niño habrá sido muy bueno. ¿Ha sido bueno? Claro, que tiene cara de bueno, claro que sí, gracias. Bueno, y por aquí, vamos a ver qué piden por aquí a los reyes. Bueno, aquí hay muchas peticiones para los reyes. A ver, en serio, que también seguro que ha sido bueno. ¿A qué ha sido bueno este año? ¿Sí? ¿Ha sido bueno? Dile que le han pedido a los reyes. Bueno, las chuchas seguro, ¿eh? Los caramelos seguro porque ya va preparado con una bolsa. A ver si coge muchos caramelos. ¿Vale? Pero luego cuidadito con los dientes y cepillárselo, ¿vale? Para no tengamos caries. Bueno, ¿y a todos los que le piden a los reyes? Yo le pido salud. Mucha salud, ¿verdad? Mi trabajo, ya está. Exactamente, exactamente. Igualmente. Y tu familia, gracias. Uy, bueno, aquí qué chicos más guapos que vienen con corona. Bueno, ¿qué le pedían a los reyes? Legos. ¿Lego, no? Sí, Lego, Star Wars y Ninjago. ¿Tú sabías? Lo puedes compartir, jugar con amigos, con hermanos. Sí, y también un escape game, que es un libro que tienes que ir averiguando cosas para salir de una habitación, pero que es solo dentro de una historia. Y lo puedes hacer con el móvil para ver mientras el tiempo que tienes que hacerlo en 60 minutos. Es el tiempo récord, ¿no? Que lo tienes que hacer antes. Antes, ¿no? Sí. Para ganar puntos. No, para... Para... Para ganar... Para ganar... Sí. Muy bien. ¿Y a la chica? ¿Qué le pedían a los reyes? Yo solo una cosa. Vale. El laboratorio de rotuladores olorosos. Ya está. Está muy bonito, ¿no? Sí. Muy bonito, ¿no? Para jugar. Sí. ¿Ha vencido bueno? Sí. ¿Sí? Sí. O hay que mejorar este año, ¿no? Vale, supongo. Pues eso está bien. Tener también, pues, este propósito. Y esta chica tan guaposa, ¿a ti qué le pide a los reyes? Plastilina. Plastilina para hacer juguete, ¿no? Hacer cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta el pastelín? ¿A ti qué te gusta más? ¿El rey Merchó, Gaspar o Bartasar? Los tres. ¡Venga, muchas cosas! ¡Feliz reyes! ¡Feliz reyes! ¡Feliz reyes! Bueno, Pepe, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, ¿no? Pues la verdad es que sí, es un día especial, sobre todo para los niños, ¿no? Y para nosotros también, los adultos también. Un día para disfrutarlo muchísimo y, bueno, un día, un año más acompañando a sus majestades. Música tradicional, ¿no? Eso siempre, no puede faltar música en la vida, nunca, jamás. Y a los reyes, ¿no? Bueno, le hemos pedido mucha salud, sobre todo, y que nos dé mucho trabajo también, ¿eh? Y que, sobre todo, salud, que tengamos muchísima salud. Eso siempre es importante. Gracias a vosotros. Gracias igualmente. Gracias. 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 Gracias.